Hola, ¿cómo estás? Tú eres una niña, ¿cierto? Tú eres una niña. Eres hermosa, bebé. Eres muy hermosa. Gracias por ser tan amigable. Y yo me acuerdo de ti. Claro que me acuerdo de ti. Espero que estés muy bien siempre. Y gracias por su compañía. Gracias por su amistad y por su amabilidad. Son hermosos. Gracias.